Hoy, quieres sentir tu amor, en cada sonido de mis vidas. Borra el dolor, que una vez me tocó, tres palabras y una despedida. Cuando pienso en vos, llega una canción, de esas que te brindan la sonrisa. Y el solo saber, no te voy a ver, quiero que se ve con tu vida. Te volvamos a la noche, mi canción, de algo bajo el corazón. Solo por tocar tu piel, solo por hacerte sentir bien. Te volvamos a la noche, mi canción, de algo bajo el corazón. Te volvamos a la noche, mi canción, de algo bajo el corazón. Te volvamos a la noche, mi canción, de algo bajo el corazón. Te volvamos a la noche, mi canción, de algo bajo el corazón. Te volvamos a la noche, mi canción, de algo bajo el corazón. Te volvamos a la noche, mi canción, de algo bajo el corazón. Te volvamos a la noche, mi canción, de algo bajo el corazón. Te volvamos a la noche, mi canción, de algo bajo el corazón. Te volvamos a la noche, mi canción, de algo bajo el corazón.